Coyotito, ¿cómo estás, amigo, compadre? Hola. Hola, amiguita. De verdad, siempre escribiendo, ya sabés que el momento difícil que pasaste. Gracias. A tu esposo tuve una gran estima. De verdad, siempre lo voy a recordar. Gracias. Siempre va a estar en nuestros corazones. Ay, sí. Acá con mi mami, pues, un año más, acá en Play Park, entregando juguetes para los niños. Dale una alegría, al menos por estas navidades que se avecinan, ya que esta pandemia realmente no nos ha ido muy bien en este año 2020 a todos los peruanos a nivel mundial, ¿no? Así es. Esperemos al menos que con un granito de arena dale una alegría al niño de San Juan de Lurigancho. Claro que sí. Muchas gracias, Coyote. Y a la vez... Gracias. Y a la vez, Tulita, discúlpame, aprovechar este... Acá mi amigo Manuel Bailón, un gran emprendedor, felicitarlo que este gran gesto que tiene de ayudar al emprendedor de San Juan de Lurigancho. Claro que sí. De hacer todo esto para que puedan venir la gente de San Juan de Lurigancho y... Hacer sus compras ahí. Venir acá, ayudarle. Claro que sí. Gracias al señor Bailón que te acompaña, a ti, Coyote, a mi peta, y a toda la juventud de San Juan de Lurigancho. Ahí hay una opción de feria. Parque Ferial Navideño. Es una excelente opción para que tú vas a hacer tu compra. Se llama Play Park. Así es, Tulita. Play Park y estamos en el paradero 7 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Los esperamos porque de una manera ayudamos al emprendedor peruano. Así es, en el paradero 7 de San Juan de Lurigancho. Vayan para allá, que Dios los bendiga, chicos. Chau, chau. Los abrazo fuerte. Un besito. Muy bien. Muy bien. Muy bien.